Bravo, bravo, bravo. Muy bien, Lorita, y muchas gracias de haber intervenido en mi programa. Gracias a ti. Santi, ahora vamos a despedirnos, ¿no? Pero vamos a hacerlo de una forma un poco diferente. Un po... no sé, por ejemplo, ¿cómo dos chicas americanas te gustan? Vale. Ah, no, pero no se dice vale. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!